hola hola amigos aquí estamos otro vídeo más con la sazón ecuatoriana hoy voy a hacer un sancocho de carne voy a hacer sancocho de carne aquí tengo la carne que son 1250 gramos de carne tengo col tengo sofrito que hice en el vídeo anterior sal al gusto tengo una zanahoria de aquí voy a coger una cucharada de aliño el cilantro para el final de la sopa y las ramitas para hervir el caldo tengo choclo aquí en españa venden desgranado así congelado porque no hay del choclo que hay en ecuador el tierno fresco viene el congelado el que es grande este choclo grande el único que viene aquí a españa tengo aquí plátano el plátano voy a mirar por dentro como está porque hay algunos que no me salen bien pero en principio son dos plátanos que suelo poner pero he sacado tres para mirar primeramente cómo está por dentro la yuca que tengo por aquí y creo que no me olvido de nada más quiero explicarles una cosa sobre las coles ahora retiro todas las cosas y las explico bueno antes de explicarles voy a echar aquí un poco de sal eso va al gusto de cada persona como le quieran echar la sal porque claro depende de cada persona y aquí le voy a poner la cucharada de aliño así también en la carne más fácil metemos la mano como es para nosotros mismos removemos bien así lo dejamos un poquito y ya les explico lo de la col miren chicos quiero explicarles el tema de la col porque miren yo por ejemplo pues tengo dos y por eso fue que yo compré porque yo todavía tenía aquí de sobra pero yo compré esto porque la diferencia de la col miren hay personas que le gusta pues poner 15 minutos antes de sacar la sopa o hay personas pues que les gusta poner al principio al medio de cocción eso es cada gusto no pero para las personas que no saben por ejemplo miren aquí en españa nosotros tenemos diferentes clases de coles porque mire si nosotros sacamos de aquí una hoja de col de ésta no es la misma de la que yo voy a poner de esta de aquí que les voy a explicar bien de ésta no es la misma porque ésta col ésta la que he comprado de ésta de aquí grande que ésta venden pues tanto en el día aquí en españa venden en los mercados todas esas cosas son las coles más duritas entonces miren entonces la col se nota al tocar se nota que es más dura en cambio la otra cole está yo la compro mercadona aquí en españa y ésta col con 10 minutos tiene bastante para cocinarse le digo yo suelo poner siempre un poquillo antes y ésta col en concreto la voy a poner junto con la carne porque a mis hijos pues no les gusta que se les vea mucho en la sopa pero que eso va ya digo a gusto de cada persona yo les voy a decir exactamente el tiempo exacto que se cocina ésta col para ser al dente y para estar un poco más de al dente para que miren y sepan en qué tiempo tienen que poner en la col cuando le gusta no muy cocida ésta sí sé que 10 minutos porque yo la he cocinado y con 10 minutos sale perfectamente cocinada la col bueno ya ha explicado esto vamos a seguir vamos a hacer la sopa yo tengo aquí la sartén que voy a sellar la carne tengo en la otra olla ya calentando agua para luego que no se detenga la cocción entonces voy a sellar la carne y luego pues vamos diciendo qué cosas más ponemos bien aquí ha pasado dos minutos esto ya depende de cada cocina como esté y le vamos a curar y le vamos a curar y ahí se sella la carne ya les he tirado le dejamos ahí dos minutos más ponemos el sofrito y ahora le tapamos como para que vaya cosiendo el gusto y le dejamos ahí un minuto aproximadamente ahí hemos tapado y le dejamos un minuto aquí ya ha consumido el minuto vamos a ponerle la col así como les digo yo le pongo todo al principio porque a mi niño no le gusta ver muchas cosas con la sopa pero que esto se puede poner perfectamente si le gusta más al dente con la zanahoria o unos 15 minutos antes de terminar ya está aquí tengo yo el agua ya que está hirviendo y ahora pues pongo la cantidad necesaria entonces así no pierde la cocción y sigue hirviendo toda el agua yo voy a poner esta cantidad que yo estoy haciendo es para siete personas en mi casa somos mucha gente en este punto esto lo dejamos cocinar pues de unos 30 a 40 minutos hasta que se cocine la carne y luego ponemos ya la yuca y nada más y el choclo también lo voy a poner ahora mismo aquí le pongo el choclo para que se cocine porque como es un poco durito ahí que se cocine probamos de sal a mi me falta un pelín voy a poner un poquito más de sal y entonces ahí ya lo dejamos hervir cuando ya ha pasado el tiempo regresamos ponemos también la rama de la hierbita para que hierva y se concentre el sabor y aquí ha pasado media hora voy a ponerle la yuca ya porque me gusta que la yuca también se cocine bien voy a ponerle aquí y voy a seguir que hierva y ahí pues ya cuando falte unos 10 minutos para sacarlo pongo el plátano porque el plátano que tengo ahora mismo es muy suave y miren chicos aquí estamos con el plátano ya vamos a ir picando y es como les decía que yo creo que al final voy primero a poner los dos luego miraré si me falta el otro no porque hay mucha diferencia en unos plátanos que yo compré miren este plátano se ve de una manera y este es de otro entonces qué quiere decir que este tarda un poquito más en cocinarse y este tarda menos porque este es de esta manera entonces yo ya he hecho la prueba y la verdad que este plátano se tarda muy poquito que incluso las tortillas y todo salen más ricas el bolón y todo pero este tarda un poquito más está muy bueno también pero tarda un poquito más yo no sé si los dos vienen de ecuador porque como no tiene la pegatina ni nada no sé de dónde de dónde vienen la verdad pero que los dos están muy buenos pero que para el tiempo de cocción cuando se ve así la el plátano que esté blanco es que tarda menos en cocinarse que cuando el plátano es rosa vamos a ir picando a mí esto es lo que yo les digo que les sé sacar porque no me suele gustar cuando va en la sopa yo le hago así porque se ve así como negritos entonces yo lo saco y no los pongo estas cosas es que los niños cuando ven estas cositas así dice ay mami esto que esto no me gusta que está negro y tal entonces pues uno pues la mamá siempre intenta pues para que los niños coman todo pues quitarle y ahí no se dan cuenta y pasa como si nada aquí tengo yo ya los dos plátanos voy a ponerlo aquí vamos a remover a ver cómo está yo creo que les voy a dejar allí con dos plátanos porque así se queda un poquito líquido para poder coger luego como tiene la yuca y toda la zanahoria miren por eso que yo le digo la cola al final no aparece por eso es gusto de cada persona la cola está col que puesto en realidad se tarda si es al dente 25 minutos en cocinarse y yo como le he dejado casi una hora aquí que voy a cocinarla con la carne entonces pues pero porque a mí me gusta eso ya la cola depende de cada persona como le gusta y miren amigos aquí ya ha pasado 10 minutos y vamos a ver hoy como vio la cámara el plátano como está esto ya está muy suave la yuca también vamos a mirar si miren amigos esto ya está cocinado y el plátano pues también son 10 minutos exactamente que este plátano cuando es suave está listo vamos a poner el cilantro que nosotros decimos la hierbita miren amigos esto es una delicia una sopita muy nutritiva muy buena para un fin de semana para cuando uno quiera por la tarde pero que está muy buena de verdad voy a servirlo y miren amigos así queda la sopa de carne son trozos grandecitos y está de muy bien sabor la yuca el plátano y nada espero que les guste amigos y hasta la próxima adiós y y y y y y y y